La compañía de Calpar S.A. hace dos años que está trabajando con la bandera de Speed Agro, que es una empresa argentina que trabaja neta y exclusivamente con todo lo que es tecnología de aplicación. Hoy estamos trabajando con tres presentaciones de la marca. Tenemos la parte de Maxion, una presentación que va exclusivamente para herbicidas. Tenemos también el siliconado, que va más bien para fungicida e insecticida. Y el antideriva, que se usa en situaciones más complicadas de viento. Comenzamos acá con la parte del siliconado. Todos los productos de Speed están posicionados como para reemplazar al aceite vegetal. En el caso del siliconado, que se usa para fungicida e insecticida, lo que logramos con este producto es tener la mejor cobertura posible, tanto arriba, medio y abajo de la planta. ¿Cómo logramos eso? Teniendo una mejor cobertura en cuanto a volumen medio de gotas, lo cual permite que penetre por forma de neblina bajo el cultivo, llegando mejor hacia el estrato inferior de la planta. Estamos acá en una parcela donde se puso una demostración de rapidez de penetración del producto. Lo que se hizo acá fue aplicar dos litros y medio de cada producto en las parcelas. De este lado tenemos el glifosato original más el Maxion, donde se puede observar una penetración más rápida. De este lado tenemos un glifosato genérico. El resultado es que dio rebrote y no actuó bien el producto. Del lado derecho tenemos el testigo absoluto, donde rebrotó totalmente. ¿Qué es lo que logramos con el Maxion? Logramos acondicionar el caldo y que el producto en sí sea eficiente. Acá estamos en una parcela donde podemos apreciar que la sinergia de los dos productos da una eficiencia considerable, al menos a la vista. De este lado 100% de control de todo lo que es plantas dañinas. La emergencia se cortó al 100%. De este lado podemos ver el testigo. Acá piden spilosa, que es una maleza muy conocida de la cultura de soja. También come lina, muy buen control, espectacular. Y principalmente, sobre todo lo que es hoja fina, todas las gramíneas. Todas las gramíneas como el capi y proroque es muy común en la soja. Todas las gramíneas como el capi y proroque es muy común en la soja.